Hola Plan Poderoso, hoy os voy a contar 5 pequeñas coincidencias de esta serie con el mismo nombre. 1. Marta y Javier son esposos en la vida real. Las que pasan esta pareja en la serie y resulta que realmente son esposos. ¡Qué cosas! 2. Marta y Javi también son sus nombres reales. Marta Azas y Javier Veiga. 3. El niño y la niña que se les aparecen porque quieren ser papás. Y él imagina una niña y ella un niño. ¡Son hermanos en la vida real! 4. El personaje de Nacho, el mejor amigo de Javi. Es Juan, colaborador del Hormiguero. También pone la voz a las hormigas blancas y es el hermano del Hombre de Negro. 5. Quinta y última. Es la primera serie española en estrenarse a nivel internacional en Amazon Prime. Igual que yo la vi después en abierto en Antena 3. Si os haya gustado el vídeo, que os haya hecho gracia y si queréis que haga vídeos de otras series, películas, animes, con estas coincidencias, anécdotas, cosas así divertidas, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. ¡Nos vemos! Recuerda suscribirte y activar la campanita.